Estudiar en la Ibero Puebla fue una experiencia hermosa, transformacional, incluso la Ibero cambió con nosotros. Empezamos en los gallineros, así le decíamos, ahí por el estado de Cuauhtémoc, y luego nos venimos para acá, para estos hermosos edificios. Y cuando llegué a la Ibero Puebla yo descubrí realmente mi potencial, aquí descubrí todo lo que podía hacer, que ahora me nutren como persona y que me hicieron descubrir quién era, qué quiero y mi lugar en el mundo. Yo creo que fue la mejor etapa de mi vida, aprendí mucho, me reté mucho y conocí a personas maravillosas que siguen en mi vida. Me da mucha alegría que la Ibero también me permite tener a grandes amigos, hoy en la vida profesional, pero también en la parte personal, que sin duda nos toca ahora como egresados seguir manteniendo y reforzando. Por eso quiero hacer esa felicitación de estos 40 años de la Universidad Iberoamericana, por ese compromiso social, por ese intentar ser de verdad para los demás, hombres y mujeres capaces para y con los demás. Entonces, feliz de seguir caminando con la Ibero en estos 40 años y lo que siga. Realmente me siento muy orgullosa de esta universidad, de todo lo que aprendí. Muchas felicidades Ibero Puebla por estos 40 años. Es únicamente el inicio de muchos años más. Y bueno, pues muchas gracias por todo este tiempo y todas las herramientas que nos han dado para poder desarrollarnos cada vez mejor. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Feliz de haber egresado y más aquí con mi hija. Quiero felicitar a la universidad por estos 40 años de formación de personas que aportan todos los días mucho a nuestra sociedad, contribuyen en todas las empresas y hacen que este país sea diferente con los valores que nos enseñan. Ibero Puebla, te felicito por tu 40 aniversario. Sigue llenando corazones de alegría y formando a seres humanos para los demás. Y pues aquí te veo en 10, 20, 30 años más porque pues el legado continúa.